La saga Baldur's Gate es historia viva de los juegos de rol en general y del rol occidental en particular. El lanzamiento de su primera entrega en 1998 supuso un punto de inflexión para los que amábamos el rol no solo en los videojuegos, sino también alrededor de una mesa llena de papeles, dados, lápices, comas de borrar, una pantalla de director de juego y un montón de amigos alrededor de esa mesa. Esa primera entrega para su época consiguió captar lo que eran las reglas de Advanced Dungeons & Dragons 2ª edición a la perfección, y ahora, desde el pasado 3 de agosto, podemos disfrutar por fin de su tercera entrega numerada, Baldur's Gate 3, que ha llegado a Steam de la mano de Larian para ofrecernos un juego único. Durante los próximos minutos os voy a hablar de lo que ha sido mi experiencia con Baldur's Gate 3 en un viaje único, en una obra que no es perfecta, pero que sienta las bases de una nueva época dorada para el rol occidental que va a tener en la obra de Larian un referente para explotar y mejorar el género durante los próximos años. Como me gusta hacer siempre, voy a empezar hablando de la narrativa de Baldur's Gate 3, sin entrar en demasiados spoilers más allá de descripciones muy superficiales de cómo ha sido la narrativa o de la premisa inicial de la aventura. Como la mayoría ya sabréis, todo comienza con nuestro personaje y algunos posibles aliados atrapados en una extraña nave controlada por los ilícidos o azotamentes, unos peligrosos seres con la ambición de controlar todo lo que esté al alcance de su mano y que comienzan infectándonos con unos fésimos gusanos con los que quieran acabar transformándonos en unos seres como ellos y acabar bajo el control de una suerte de mente colmena para conseguir crear un ejército y dominar los reinos. Tras escapar de la nave comenzó una aventura que me llevó a recorrer algunos de los puntos más emblemáticos de Faerun mientras descubría algunos de los secretos que rodean ese gusano que tenía en la cabeza, la amenaza que se cernía sobre los reinos y también las tramas alrededor de los personajes que me acompañaban en esta aventura y que eran tan protagonistas como el personaje que yo había creado. En líneas generales, durante toda la partida, el ritmo narrativo es bastante bueno, en todo momento ha mantenido mi interés y me ha hecho seguir avanzando, dando respuesta a mis preguntas y generando otras nuevas para mantenerme atento hasta la parte final de la partida en un viaje de más de 75 horas solo para el contenido principal que no se me ha hecho largo ni pesado en ningún momento y que me ha tratado como un jugador adulto que tiene que hacerse responsable de sus decisiones y comportamientos en Faerun. Eso sí, aunque la historia me ha parecido muy buena e interesante en casi todo momento, tiene tanto grandes momentos que encantarán a los nuevos jugadores y a los amantes de daños andragons o de la saga como también pequeños fallos narrativos en ciertos puntos, pero son tan pequeños que se pueden dejar de lado en beneficio de todo lo que ofrece la aventura de Larian que no es poco. Algo que quiero comentar ahora del videojuego de Larian es que hace todo lo posible para respetar sus orígenes que son las reglas de Daños andragons 5ª edición y que también intenta hacer todo lo posible para hacernos sentir que estamos dentro de una auténtica partida de rol de mesa. Desde el apartado de creación de personajes o su progresión a las tiradas de habilidad, pasando por el comportamiento de nuestros personajes, el combate, la detección de trampas y un montón de mecánicas presentes en el juego, todo tiene un toque y una adaptación casi perfecta de las reglas de D&D llevadas al mundo de los videojuegos. Además, todo se va introduciendo de tal forma que es un título que a pesar de su profundidad están siendo capaces de disfrutar tanto los novatos que desconocen las reglas básicas como incluso los veteranos, que hemos aprendido a descubrir nuevas cosas del juego de Daños and Dragons que siempre han estado ahí pero que quizás desconocíamos. Además, Larian tiene todo en cuenta, incluso lo que os parezca más insólito. Por ejemplo, yo he jugado mi campaña principal con un mago especialista en encantamiento y con un trasfondo de charlatán para intentar evitar en la medida de lo posible los combates manipulando al personal, aunque tenía dudas al empezar la partida de si esta especialización no sería tan extraña que no se hubiera tenido en cuenta o adaptado bien al juego, ya que en muchas ocasiones este tipo de enfoque suele romperse o no estar bien integrado porque el foco principal de los videojuegos de rol suele estar muchas veces en el combate. Por suerte no es el caso en Baldur's Gate 3. Gracias a esta especialización y a sus tiradas con ventaja y a los bonificadores de trasfondo, pude salir indende de muchísimas situaciones de lo más peleagudas, manipulando a mis enemigos de una forma única. Eso sí, quizás entre todas las mecánicas y reglas que se incorporan al juego, la que aún necesita algo de pulido es la del sigilo. Por ejemplo, en un momento usé invisibilidad y haciendo una acción como robar o como interactuar con un objeto, se rompía el hechizo y es algo que no debería ocurrir. Además, la visión de los enemigos también debería ajustarse un poco más y aunque no entra dentro del sigilo, las mecánicas propias de un pícaro como desactivar trampas o abrir cerraduras están un poco rotas, siendo muy fácil para Starion hacer estas dos tareas. También quiero dar una mención especial al gran poder de decisión que hay en todo momento y a la libertad para afrontar todas las situaciones. Hablando a nivel interno en la redacción de Vandal y con otros amigos, no hay ni una sola partida igual de Baldur's Gate 3, ya sea por afrontar combates de forma diferente como por elegir distintas opciones a lo largo de la misma, provocando que cada partida sea única e incluso en mis carnes he vivido dos partidas muy diferentes, una con mi mago que es con la que he completado el juego y otra con mi explorador que en el que estoy disfrutando de una segunda vuelta con cosas muy diferentes y nuevas sorpresas que me he encontrado por el camino. Por último, un aspecto que hace que Baldur's Gate 3 nos sumerja aún más en una partida de rol es la posibilidad de jugar en modo cooperativo desde el principio hasta el final de la aventura, pudiendo jugar con cuatro amigos a través de internet o con otro compañero de aventuras en un cooperativo local con pantalla partida que hace que el título sea aún más disfrutable. Pasando ahora a hablaros del combate, las posibilidades a la hora de hacer frente a los enemigos son prácticamente infinitas, tanto por las habilidades o conjuros de los personajes como por el diseño de los escenarios, su holografía o la disposición de muchos elementos que hacen que el abanico sea enorme. Lo he pasado genial durante todos los combates combinando hechizos, creando combos de todo tipo entre sortilegios o ataques físicos, despeñando a mis enemigos por las escaleras o arrojándolos a un río de lava, desterrándolos a otra dimensión, haciendo que mueran sepultados por una roca y un largo etcétera de acciones que hace que siempre sea satisfactorio combatir. De hecho, quitando algún errorcillo aquí y allá, el único gran pero que he encontrado en el combate es la inteligencia artificial, sobre todo de los aliados que no podía controlar y que en ocasiones se comportan de forma de lo más errática, pasando sin mesura por zonas peligrosas o haciendo acciones que no tienen demasiada lógica y que quizás se expongan demasiado durante los combates. De hecho, durante un momento crucial de la partida, estos aliados no huyen de un lugar del que deberían marcharse para salvar la vida, afectando a una de las misiones que quería completar y que lastraba una de las formas que tenía de afrontar la partida. Además, si me fijaba en la inteligencia artificial enemiga, en la mayoría de las ocasiones se comportaba bastante bien, intentando rodearme, focalizando el daño donde debía o utilizando elementos del escenario en su beneficio. Aunque en otras ocasiones también han hecho cosas un tanto extrañas, quedándose un poco atascados, atravesando zonas que no era muy aconsejable pisar o teniendo la manía de no usar en ningún momento las puertas, quedándose a veces aislados del combate. Voy a hablar ahora del contenido secundario u opcional. En 2023, el debate de las misiones secundarias en los videojuegos está en la orden del día, aunque el Arian Studios parece haberlo querido zanjar de lo lindo con Baldur's Gate 3, que probablemente sea el juego con mejores secundarias que me he encontrado en mi vida como jugador. Ya no solo la cantidad de encuentros y cosas que hacer que hay interesantes, sino también como las tramas y subtramas o episodios narrativos secundarios se van mezclando con el principal de una forma armónica que hace que en muchos momentos de la partida no haya sido consciente de si estaba jugando a la campaña, a una trama opcional o a una mezcla de ambas, dando a Baldur's Gate 3 una coherencia única en este sentido. Si aún no habéis comenzado vuestra partida a estas alturas o seguís jugando, os recomiendo disfrutar de todos y cada uno de los actos a fuego lento, embapándose de todo lo que Baldur's Gate tiene que ofreceros sin que os dé miedo pararos unos minutos a leer un pequeño relato presente en un libro o investigar una misteriosa casa de sanación de lo más interesante. De hecho, no solo es que el contenido opcional de Baldur's Gate 3 sea muy bueno, sino que da una clase magistral de cómo se deberían integrar las secundarias en cualquier juego de rol o de otro género que se precie en pleno 2023, en el que el contenido de relleno que no aporta demasiado y que solo sirve para sumar horas de juego vacías, y que está presente, por desgracia, en un montón de títulos, debería de comenzar a ser parte del pasado. Para ir cerrando el análisis, voy a hablaros ahora del apartado técnico de Baldur's Gate 3 que está a la altura del resto del juego y que es directamente sobresaliente, tanto en el aspecto visual como en el auditivo. Si nos centramos en lo que podemos ver, el nivel de detalle de ciertos objetos o el mimo con el que se han recreado la puerta de Baldur u otros escenarios es sencillamente increíble. A nivel de texturas y efectos, el título cuenta con un muy buen nivel también y, de hecho, el único pero que le he encontrado a nivel técnico es el de algunas expresiones faciales que son un tanto extrañas y contrastan un poco con el resto de la experiencia. Quiero hacer también una mención al gran trabajo de la traducción al español de los textos que se ha hecho en Baldur's Gate 3. No tiene que ser fácil adaptar un título tan inmenso y el trabajo del equipo de localización ha sido, sin lugar a dudas, brillante. La banda sonora es una de las mejores que he escuchado durante los últimos años, con piezas que acompañan muy bien la acción en todo momento y ciertos temas que nos meten aún más dentro de lo que está ocurriendo en la partida. A nivel de rendimiento, el título va muy bien en mi equipo, con una gráfica NVIDIA GeForce RTX 4080 y un procesador i9-11900K junto a 64 GB de RAM y un SSD, superando los 85 FPS a 1440p y los 70 FPS a 4K, todo con gráficos en ultra, haciendo uso de la tecnología DLSS 2 de NVIDIA en modo calidad. Además, también he podido jugar con la portátil Asus Rockali a 1080p con gráficos en bajo y entre 30 y 60 FPS dependiendo del modo de rendimiento de la consola, lo que está muy bien. En cuanto a bugs o errores, lo más destacable son ciertos problemas que he encontrado a veces en la cámara y un par de cuelgas abruptos de la partida en 95 horas de juego, por lo que no creo que haya nada especialmente grave que pueda alterar lo más mínimo una grata experiencia, o al menos yo no me lo he encontrado. Llega el momento del final de este análisis, amigos de Vandal, y quiero deciros que Valdus Gate 3 es un juego sobresaliente que va a sentar un precedente de cómo se hacen los títulos de rol occidental. Un juego único y muy especial que da una lección de cómo adaptar con mimo un juego de rol de mesa a un videojuego. Una obra única que entrelaza las misiones principales con las secundarias para que no seamos conscientes de cuál es cuál y un videojuego que intenta responsabilizarnos al máximo de nuestros actos, dejando constancia en todo momento que cada lección o forma de actuar tiene su consecuencia. La obra del área NES, con mucha diferencia, una de las mejores experiencias del mundo de los videojuegos en años, un título que va a crear una nueva generación de jugadores de rol y que va a devolver la ilusión por este género a muchos, a pesar de que también tiene algunos fallos que debe pulir, como la inteligencia artificial de algunos enemigos y sobre todo de nuestros aliados, así como ciertas mecánicas de sigilo o algunos fallos narrativos que le restan un poquito, pero que no son casi nada comparados con lo que esta obra sobresaliente tiene que ofrecernos y que está haciendo disfrutar a cientos de miles de personas en todo el mundo. Valdus Gate 3 es un juego único. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este video dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao amigos. Gracias. 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 Gracias.